No puedo dejar de felicitar realmente la tarea que hoy estamos presentando públicamente. Cuando me tocó la posibilidad de navegar por este portal, me di cuenta que realmente la guía de trámites era por primera vez una realidad efectiva, que realmente estamos presentes a una guía que realmente contenía lo que siempre se había querido que una guía de trámites debería tener. En todos los sentidos que muy bien hablaba Fernanda. Pero bueno, obviamente por eso en primer lugar, felicitar a Pacundo, a Andrés, a Fernanda y a todo el resto del equipo que viene trabajando permanentemente en esta tarea porque difícilmente uno haya algo que sea a la vez tan importante, pero a la vez tan aburrido como los trámites. Una combinación compleja. Nosotros odiamos hacer trámites, no haber nada más aburrido que nos toque nuestra vida cotidiana que realizar trámites. Pero a la vez también sabemos que para movernos en el mundo, en cualquier área, pero particularmente en el Estado, los trámites son la única forma de acceder. A los derechos, a los productos, a los bienes, etcétera, etcétera, que un Estado tiene. El trámite es, y su gran regulación, lo que generalmente todo afuera de las paredes de las oficinas públicas se llama como esa excesiva burocratización de los trámites en el Estado, obviamente son la garantía del funcionamiento impersonal e imparcial que el Estado democrático tiene que tener condicionalmente, que es la clave de nuestro propio funcionamiento. Pero a la vez también sabemos que eso muchas veces, en general, que vienen trámites interminables, prolongadísimos, que van para un lado, van para el otro, y que justamente conspiran totalmente con la posibilidad de poder ejercerlo. La misma idea que en tantas áreas del gobierno existe del gestor, ahora las claras de qué estamos hablando. Si hay un gestor para algo, sea para una jubilación, sea para una cuestión en la FIP, sea para una cuestión en cualquier área, estamos hablando que realmente hay un problema, porque es la complejidad y la demora y los problemas que tiene esa área, hablan de las claras que tenemos un problema claro. Hace pocos días, dos días atrás, me tocó con la compañía de Diego Gossio en el nuevo modelo de gestión que estaba desarrollando la ANSES. Y él contaba que una de las cuestiones que él había visto concretamente tenía que ver con que había dicho que era más fácil comprar un auto por internet que sacar el número de la seguridad social. ¿Con qué estamos diciendo? Acá tenemos un problema. Ese gran problema que tenemos requiere, obviamente, un trabajo del cual esto que estamos haciendo hoy, esta maravillosa guía de trámites que estamos presentando hoy, es centrar unas claves centrales. Obviamente, para que esto funcione, hay que dar el back office, digamos que hay que dar por atrás de esto todo el trabajo que hace falta para ir mejorando los circuitos, mejorando los procedimientos, simplificándolos, maximizándolos. Pero realmente, una guía de trámites que funcione es la puerta que el Estado tiene que abrir para que el conjunto de estos trámites dejen de ser esas grandes complicaciones terribles, aburridas y casi irresolubles y pasen a ser lo que efectivamente son, que son la forma que tienen los ciudadanos de ejercer sus derechos. Porque cada trámite, atrás de estos 1080 trámites que hay en esta guía, hay derechos, hay cuestiones concretas, desde un documento hasta una pensión pasando por una donación de órganos y el conjunto de múltiples actividades que nuestro Estado realiza, se accede de esta manera. Por lo cual, un funcionamiento ágil, efectivo, eficiente de estas tramitaciones, de las cuales el portal este cumple un rol central, porque también, ojo, nos sirve también para enterarnos en qué estamos fallando, para que los organismos sepan en qué cuestión tienen que mejorar, qué cuestión tienen que apuntar, etcétera, etcétera. Es una de las claves para seguir construyendo lo que hablaba Facundo al principio. Un Estado, un nuevo Estado que sea más moderno, más eficiente, más fuerte. Más fuerte justamente, porque puede estar más en línea con el ciudadano. Más fuerte, un nuevo Estado que sea más moderno, es un nuevo Estado que sea más moderno. Más fuerte, un nuevo Estado que sea más moderno.